Buenas tardes GCC, listos para la semana de acción de gracias Si tienen algo por qué estar agradecidos, entonces tienen razón por qué alabar al Señor, amén Vamos a alabar con nuestras palmas, nuestros corazones Hoy es el día en que, yo me regocijaré, regocijaré Cristo, yo creeré, que Tú eres más que Jesús, siente para mí Eres fiel a Tus promesas, el fiel de mil fuertes Quiero estar en Tu presencia, eres todo para mí El gozo de Dios, el gozo de Dios fuerza es El gozo de Dios, el gozo de Dios fuerza es Mi corazón te saltará, todo en Ti declarará El gozo de Dios, el gozo de Dios fuerza es Yo tengo gozo de Cristo, te alabaré Tú eres digno de toda mi adoración Que eres fiel a Tus promesas, el fiel de mil fuertes Quiero estar en Tu presencia, eres todo para mí El gozo de Dios, el gozo de Dios fuerza es El gozo de Dios fuerza es Mi corazón te saltará, todo en Ti declarará El gozo de Dios, el gozo de Dios fuerza es Yo te gozo de Dios fuerza es Yo te gozo de Dios fuerza es Sí Que hoy fluya como un río Y nos inunde Dios a Tu Espíritu Que hoy fluya como un río Y nos inunde Dios a Tu Espíritu Que hoy fluya, que hoy fluya como un río Y nos inunde Dios a Tu Espíritu Que hoy fluya como un río Y nos inunde Dios a Tu Espíritu Que hoy fluya como un río Y nos inunde Dios a Tu Espíritu El eco de Dios cruza es Mi corazón me saltará, todo en Ti declarará Corazón saltará, todo en ti me parará Corazón saltará, todo en ti me parará El gozo de Dios, el gozo de Dios fuerza es Yo tengo gozo El gozo en este lugar Te alabamos Señor Si estás agradecido por el Señor, alábale en todo corazón Pagando en oscuridad Tratando de ocultar, cansado estoy Solo un amor Todo el peñado ya Pues no he podido ganar No estoy deseando Un peñador Es cuando yo llegué a mi fin Jesús me encontró a mí Y me dijo que solo ya no estoy Me levantó, me cambió Ahora en tierra firme soy Gracias al Padre, gracias a Cristo Gracias al Padre, gracias a Cristo Gracias a Dios Hoy te damos gracias Gracias a Dios Tus ojos no pueden dejar Lo que te he visto obrar Mis dudas caen No, ya no existen más Te puedes dar la maldad Aquí no es tu lugar Ya te puedes ir marchando No, ya no puedes estar Aquí no es tu lugar Mi testimonio cantaré Como dijo a su casa regresó Me levantó Me cambió Ahora en tierra firme estoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Sanó mi corazón Y me levantó En libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Gracias a Dios Gracias a Dios No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy No hay condenación Libre soy Libre soy Cántale hermano Libre soy No hay condenación Libre soy Libre soy Libre soy No hay condenación, libre soy No hay condenación, libre soy, libre soy Me levantó y me cambió, amor en tierra firme estoy Gracias al Padre, gracias a Cristo Saló mi corazón y me nombró, en libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios Gracias al Padre, gracias Señor Gracias al Padre, gracias Señor Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón Y me nombró, en libertad camino hoy Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios Amén La semana pasada la pastora Liliana decía que hay que tener una actitud de gratitud Y una forma de hacer eso es por medio de nuestra alabanza Amén, se los invito en esta tarde que junto con nosotros Levanten sus manos ahí donde están Y comiencen a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas Amén Señor aquí estamos Señor, no tenemos mucho que ofrecer Señor Pero te entregamos nuestro corazón Señor Jesús Recibe esta alabanza mi Dios No hay palabras hoy Nada que decir Para expresarte Mi gratitud Y esta canción Llegará a su fin Mas yo sé que tú Permanecerás Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es un aleluya Aleluya No es mucho lo sé Pero nada en mí es signo de un rey Por eso mi ser canta Aleluya Aleluya Lo que tengo hoy Es más de una razón Es más de una razón Para adorar Con todo mi ser Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es un aleluya Todo lo que tengo es un aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Cantamos aleluya Canta en tu interior Levanta tu adoración Canta al Señor Y no te desechas Eleva un clamor Porque hay un león Duje en tu interior Levanta tu adoración Canta al Señor Y no te desechas En el otro amor Porque hay un león Duje en tu interior Levanta tu adoración Te adoración Mis manos alzaré Una y otra vez cantaré Todo lo que tengo es un aleluya Aleluya No es mucho lo sé Pero nada en mí es digno de un rey Por eso mi ser canta Aleluya Aleluya Cantamos aleluya Señor solo tú eres digno Señor de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza señores Porque no seguimos allí en una unánime voz Dándole toda gloria y toda honra a Él Que Él es merecedor Eres alfa y omega Te adoro Mi Señor Eres digno de adorar Te rindo toda gloria Te adoro Te adoro Mi Señor Eres digno Te adoro 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 Dios mío, Señor, eres digno de adorar, eres alfa y omega, te adoro mi Señor, eres digno de adorar, eres digno de adorar, te adoro mi Señor, En el signo de adorar Que rito toda gloria Te adoro mi Señor En el signo de adorar Que rito toda gloria Te adoro mi Señor En el signo de adorar Te rindo toda gloria Te adoro mi Señor En el signo de adorar Te rito toda gloria Te adoro mi Señor Eres digno de adorar Amén 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 Gracias por estar aquí juntamente con nosotros Nos da muchísimo gusto verles Los que están aquí presencial Pueden tomar su asiento y los que nos están Viendo en línea, muchísimas gracias Por conectarse Buenas tardes, soy la pastora Liliana En este momento de nuestro servicio Queremos continuar nuestra adoración A través de la entrega de nuestros Diezmos y ofrendas, al reunirnos Para celebrar este día de acción de Gracias, reflexionamos sobre Las muchas bendiciones que Dios Ha derramado en nuestras vidas El día de acción de gracias no es solo Un tiempo para festejar Sino también un momento para expresar Nuestra gratitud por la bondad De Dios, las escrituras nos recuerdan En primera de crónicas 16-34 Den gracias al Señor Porque Él es bueno Su amor perdura para siempre Tomemos un momento Para reflexionar sobre todo lo que Tenemos que agradecer, nuestras familias Nuestros amigos Nuestra comunidad de la iglesia Al prepararnos para dar nuestras ofrendas Hoy, recordemos que nuestro dar Es un acto de adoración y gratitud Nos permite apoyar la misión Y visión de GSEC Alcanzar a aquellos que están en necesidad Y compartir el amor de Cristo Con los que nos rodean Para traer tus Diezmos y ofrendas Puedes enviar un mensaje de texto Con la palabra GSEC Al 833-246-0444 Descarga y da a través de la aplicación De GSEC Connect O puede dar en línea En GSEC Connect.com También puede dar en persona Colocando sus Diezmos y ofrendas En las bolsas de ofrenda Que pasarán por los pasillos En unos momentos O igual colocarlo en las cajas Están ubicadas En cada una de las salidas De nuestro santuario Oremos Padre te damos gracias Señor Por estos Diezmos y ofrendas Que estamos por recibir Padre Santo Los traemos a tus pies Señor Para que tú Señor Hagas con ellos Señor Todo lo que tú quieras Señor La expansión de tu obra Padre Llega a todos aquellos Señor Que están en necesidad de ti Señor Y también alcanzar Señor Aún más allá Señor De lo que tenemos imaginado Señor En el nombre de Jesús lo pedimos Y el pueblo de Dios dice Amén Queremos darle la bienvenida A todos tus invitados De esta tarde Si es la primera vez Que nos acompañas Déjanos saber Escaneando el código QR Que se encuentra Detrás de cada asiento Si te estás uniendo Con nosotros en línea Envía un mensaje de texto Con la palabra Connect Al 956-395-1551 Serás dirigido A completar Nuestra tarjeta de conexión En línea Nos encantaría conocerte Y mantenernos conectados contigo Mujeres Reserven la fecha Para la fiesta anual De Navidad de Damas Mientras celebramos La temporada De la alegría De la alegría Están invitadas a una noche Llena de risas Compañerismo Y alegría navideña Únete con nosotros El jueves 5 de diciembre A las 6 y media pm Aquí en el santuario Vengan listas Para relajarse Compartir algunas delicias festivas Y experimentar juntos La alegría de la temporada navideña Ya sea que vengas sola O con tus amigas Estamos ansiosas Por celebrarlo contigo Los boletos Cuestan 25 dólares Por persona Incluyen una cena Pasa por el lobby Para obtener tu boleto Hoy O visita GSCConnect.com Únete con nosotros Esta temporada navideña Mientras bendecimos A los niños De la escuela Benavides Con regalos navideños Pasa por el árbol Del lobby Para elegir una etiqueta De regalo Todos los regalos Deben entregarse Antes del domingo 15 de diciembre Y pueden dejarse En el área designada Para Operación Bendición En el lobby Para hacer una donación Monetaria Coloca tu regalo En un sobremarcado Como Operación Bendición O entréguelo A Operación Bendición En GSCConnect.com Ya puedes inscribirte Para liderar Un grupo de conexión El próximo semestre La fecha límite Para registrarte Para liderar Un grupo de conexión Es el 15 de diciembre Si estás interesado En liderar un grupo Comunícate con la oficina De la iglesia Al 956-350-8282 Busca diversión familiar En esta temporada Trae a toda tu familia Invita a tus amigos Y vecinos A Jingle Jam El miércoles 11 de diciembre A las 6 y media pm Únete con nosotros En esta experiencia navideña Gratuita Para toda la familia Mientras recordamos El regalo más grande de Dios Para todos nosotros ¿Quieres ser parte De hacer de Jingle Jam La mejor noche? Regístrate para ayudar Con juegos Donar premios O hacer galletas Si deseas ser voluntario Escania el código QR De Jingle Jam Alrededor de la iglesia O envía un correo electrónico A nextgen Arroba Una foto Una vez más Muchas gracias Por acompañarnos aquí En GSEC Buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿No los oí? ¿Cómo están todos? Thanksgiving Thanksgiving Bienvenidos De verdad Nuestra iglesia Green Shepherd Community Church Les da la bienvenida Y ese sí En español Les da la bienvenida Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros Es un privilegio Contar con cada uno De ustedes aquí Y sobre todo Con aquellos Que nos están viendo En línea también Sé que mis hermanos Me están viendo ahorita Porque les acabo de decir Que me vean Que más les vale Es muy lindo Ver cómo Dios Trabaja en nosotros Es extremadamente Placentero Ver que Dios Hace sus cosas A pesar de nosotros Hemos estado estudiando Este mensaje Estas cuatro series Estas cuatro Predicaciones En esta serie La primera semana No sé si se acuerdan Nos acordamos Del sacrificio Que hizo Jesús Por nosotros Y que nos regaló La salvación Hay que estar agradecidos Por eso Luego hace dos semanas Estuvimos aquí La pastora Jessica Y yo la estuve traduciendo Y ella nos recordó El aprecio Que tenemos que tener Por la palabra de Dios Que no la tenemos que tener Ahí sentada En un estante De nuestros libreros Echando polvo O acá al lado De nuestra cama En un buró Ahí sentada Diciendo Aquí la tengo Y creo que por osmosis Me va a pasar No tenemos que leerla Tenemos que hacer Cosas con ella Y luego la semana pasada La pastora La pastora La pastora Liliana Estuvo hablando Acerca de De que tenemos Que tener Una actitud De gratitud Ser agradecidos No solamente De labios para afuera Pero con todo Nuestro ser Ser agradecidos Eso nos va a ayudar Siempre a mantener Una perspectiva sana Y nos recuerda Que tenemos Que mucho Que agradecerle A Dios Por todo lo que Nos ha perdonado No hay ni uno Aquí Ni uno solo De nosotros Que sea capaz De decir Yo ya la hice Yo la alcancé Por mis propios méritos Todo lo que tenemos Es gracias a Dios Y que no se nos olvide Que nuestra actitud Hacia los demás No sea prepotente Ni sea De esas actitudes De que yo ya Lo tengo todo Y tú no tienes nada No, no sabemos Porque Dios Es aquel que da Todo lo que quiere dar A cada uno Conforme a lo que Él piensa Que es mejor Para cada uno De nosotros En esta tarde Quiero Quiero Empezar Con No voy a cantar Por lo pronto Pero Pero a decir Canto a veces Aunque sea En el baño No, la verdad La verdad Déjame decirte algo Esta semana Pastor Rick Me habla el lunes Y me dice Oye Adrián ¿Te acuerdas? Vamos a predicar Vamos a predicar De esto esta semana Y le dije Sí Pastor Me dice ¿Te acuerdas De esta canción? Y me da El título En inglés Y le digo Sí Yo creo que sí Pero no Estoy muy seguro Y luego Me empieza A decir la letra Y me la empieza A tararear ahí Dije Yo creo que sí Se oye así Como un inmun antiguo Y bueno Y bueno Sí Este es un Inmun antiguo La lírica Más o menos Va así Entraré por tus puertas Con acción de gracias Por tus satrios Con alabanza Y diré Este es el día Que ha hecho El Señor Me gozaré Pues Él me ha hecho feliz Y luego dice Sí me gozaré O sí me gozaré Me gozaré Porque Él Me ha hecho feliz Ese es el canto Y ayer que veníamos El viernes Fuimos mi esposa Y yo a Houston Tenía que hacer Unos estudios allá Gracias a Dios Todo está bien Por cierto Quiero desearle A mi hermana Una pronto recuperación Y que sea sana En el nombre de Jesús Hermanita mía Sé que me estás viendo Que Dios te bendiga Y que sea sana Pero bueno Veníamos allá De Houston Y mientras que veníamos Cuando estaba de Inora Haciéndose el estudio Estaba Si me gozaré Si me gozaré Lo que sigue Y no me podía acordar De la lírica Porque pues fue Hace muchísimos años Cuando yo me convertí En 1982 Era cuando cantábamos Estos cantos No me acordaba Pero cuando veníamos De regreso Ya en el viaje Venía yo Tratando de acordarme Y el Señor Me puso la letra Y dije Wow Ni modo Me van a tener Que oír cantar Se van a tener Que aguantar ¿Quién les manda? Ay, ay, ay Entonces Esta canción Fue escrita Por una mujer Se llama Leona Forn Brust Traté de encontrar La mejor pronunciación Brust Whatever Leona Para la raza Es Leona Leona Nació En Tennessee En 1923 En una familia De 10 hermanos Y nació Un poquito Antes De que Empezara La depresión De la gran depresión De los Del 1929 Hasta los 1930 Y ella Vivió en pobreza Era una pobreza Eran 10 hermanos Nosotros Éramos 5 Y la rebatinga En la hora De la comida Estaba pesada Yo me imagino 10 hermanos No hombre Llegaba el pan En una pobreza Después se casa Y su esposo Después de tener Su segundo hijo La abandona Y la abandona Porque ella Decidió seguir A Cristo Que tremendo Y ella sigue Escribiendo Y en 1976 Ella escribe Este canto Y ahora Yo quiero decir Esta mujer No era una cantante Profesional Ella no era Pero lo escribe Pues Y Y a mi no me da La impresión De que esta mujer Que haya escrito Esta canción El me ha hecho feliz En el me gozaré Ha sido una persona Que haya Digo Con los datos Que tengo No tendría Por qué haber Escrito esta canción Si me quejaré A lo mejor Si podía haber dicho ¿Verdad? Me quejaré Por todo lo que Está pasando A mi alrededor Me quejaré Porque yo no Porque mi Mi viejo O me quejaré Por lo que Guses y mandes Pero si me quejaré Eso es lo que Lo que ella podía ver Porque era lo que Había pasado En su vida Una vida De dificultades Y dificultades ¿Sabes qué? Pero ella Aún así Se aferró A la palabra De Dios Se aferró A la palabra De Dios Y dijo No si me gozaré Y te estoy diciendo Porque esta canción Fue basada En el Salmo 100 En el Salmo 100 Y vamos a Antes de empezar A leer la escritura Quiero que tú y yo Inclinemos nuestros rostros Y empecemos a orarle A nuestro Señor Para pedirle Que Él venga Y haga lo que Tiene que hacer En nuestros corazones Hoy Que Él venga Y ahí en la comodidad De tu sala Haga lo que tiene que hacer El Señor Padre en el nombre De Jesús Yo te pido Que esta tarde Vengas Y que el mensaje Que tú has preparado Para cada uno De nosotros Tenga un buen Destino Señor Que llegue Y se haga carne En nuestro corazón Que produzca el fruto Que tú sabes Que debe producir En nuestras vidas Gracias Jesús Porque eres bueno Con nosotros Gracias Espíritu Santo Porque tú En esta tarde Vas a dar convicción A todos nuestros corazones Acerca de la actitud Que tenemos que tener Para contigo Señor Dar ser agradecidos A pesar de nuestras circunstancias Te lo agradecemos Todo en el nombre Poderoso De tu Hijo Amado Nuestro Señor Jesucristo Todo dijeron Amén Amén En Salmo 100 Dice Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servida Jehová Con alegría Venid ante su presencia Con regocijo Reconocer Reconocer que Jehová Es Dios Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Me encanta Otra versión Que dice Él nos hizo Y suyos somos También Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas Y esta fue la parte Que ella tomó Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus satios Con alabanza Alabad De bendecir su nombre Porque Jehová Es bueno Para siempre Su misericordia Y su verdad Por todas Las generaciones La verdad Por todas Las generaciones Hay mucho Que decir Sobre la acción De gracias Hay mucho Y antes De entrar Yo quiero Que veamos Algunas partes Importantes De este mensaje El salmista Nos quiere decir Que Él es Lo más importante A pesar De nuestras Nuestras circunstancias Él es lo más importante Él es Quien nos ha hecho A nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Él es el creador La pastora Lina también Habló La semana pasada De que Él es los hitos Y nosotros Somos su pueblo Y sin Él No había una existencia De nuestra parte No existiríamos La Biblia Usa Este Esta Ilustración En Isaías 64 Versículo 8 Nos dice Ahora pues Jehová Tú eres nuestro Padre Nuestro barro Y tú eres El que nos formaste Así que Obra de tus manos Somos todos nosotros Hay una versión Que dice Yo soy el barro Y tú eres el alfarero Tú eres el que nos formas Conforme a tu Tu gracia La palabra Dios Aquí significa En el antiguo hebreo Era Yahvé O Jehová O Adonai El Dios Todopoderoso Que significa Que Él Él es el que El auto existente Él es el que Es el principio Y es el final Todas las cosas Por Él Han Serán Y fueron Y por toda la Terminera Serán creadas Yo soy Por mucho tiempo En la escuela Y hace unas semanas Todavía era Maestro De ciencias Gracias a Dios Soy maestro De salud Y de educación física Gracias a Dios Y una de las cosas Que Que enseñamos En química Es que la Materia No se crea Ni se destruye Y solamente Se transforma Bueno hay una excepción A esa regla Y siempre hay una excepción Y esa es Dios Dios crea Y todo lo que hay En el universo Lo visto Y lo que no podemos ver O lo que todavía No hemos visto Fue creado Por Él Si Amén Amén Gracias a Dios Entonces porque Él es bueno Y su misericordia Es para todas las generaciones Él es nuestro alfarero Él nos crea Conforme Él quiera En alguna versión Dice Hay de aquel Que contiende Con quien lo formó ¿Quién puede decir Oye Dios Alfarero Imagino un vasito Diciéndole al alfarero No me gustó Como me formaste ¿Por qué no me pones Una 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 orejita Para que me puedan agarrar Y no se quemen las manos? O mira Que lo hiciste más Más grandote ¿Por qué no me haces así Igual que Él? Sería ridículo ¿No? Que una olla De repente No me gustó Quedé muy panzona Sería ridículo Que una olla Dijera eso ¿No? Bueno Así de ridículos A veces sonamos nosotros Ah yo quiero estar Un poquito más alto Quiero tener más pueblo Algunos de nosotros Queremos tener más pueblo Ah Quiero tener Estar físico Quiero estar así Quiero estar así Y le contendemos Al Señor Por como nos ha hecho Ay Señor ¿Por qué me hiciste tan enojón? No espérame Ahí si te equivocas El Señor no te hizo enojón Tú te hiciste enojón Por alguna circunstancia En tu vida Pero el Señor Te puede perdonar Y te puede quitar ese enojo ¿Verdad? Sabemos eso El Señor Hace puras cosas buenas Levanta la mano Y dice Señor Hizo esta cosa buena El Señor Me hizo a mí Me hizo algo bueno Soy bueno Para algo He de servir Pero también Tenemos que tener Mucho cuidado Como dijo Liliana La semana pasada No nos podemos Olvidar de quien nos creó No podemos No podemos No podemos Yo recuerdo Cuando Nunca te ha pasado Que tú estás haciendo Algo Con todas tus fuerzas Para mecánica Soy bastante malo Pero alguna vez En mi vida Intenté Y estaba Y no faltaba El amigo Que llegaba Y decía ¿Qué estás haciendo? Aquí comiendo No me ves Se me hace que lo estás Haciendo mal Y tú eres mecánico No pero yo vi al mecánico Hacerlo y no lo estaba Haciendo como tú Todos tenemos Ese tipo De personas Que van a llegar Y van a decirnos Que lo que estamos Haciendo No lo estamos Haciendo bien Pastor Rick Y yo quería poner Mi propio ejemplo Aquí Pero Pastor Rick Dio un ejemplo Que me sacó La risa Por todo momento Dice que cuando estaba En el colegio Pastor I'm going to use Your example I'm sorry But that's hilarious Ok so Estábamos Estaba el pastor Ahí En su último año De la universidad Y por fin Le habían dejado Usar la estufa Y estaba ahí Por fin Estaba bien emocionado Y empezó a hacer de comer Y estaba Me voy a comer esto Que rico Ah que padre Y en eso llegó Su compañero no estaba Había salido con Con alguien Y cuando regresa Llega con esa muchacha Y fue a agarrar Algo de ahí Y la muchacha La primera cosa Que dice Que feo huele Y el pastor Le quería decir Una o dos O tres cositas Y entonces El pastor Le dijo Estoy haciendo de comer Uy Yo no me comería Eso Que bueno Porque no es para ti Que bueno No era para Pero muchas veces Nosotros O le decimos Que a la creación De Dios No pero porque Le hiciste así Porque me hiciste así Porque hiciste así Porque le hiciste así Porque, porque Bueno porque No es para ti Mi amado Mi amada Es para su gloria Para su gloria Dios te creó Tal y como tú eres De la misma estatura Con la misma Complexión que tienes Para su gloria Yo sé que muchos Cirujanos plásticos Me van a odiar Ahorita Pero Dios Nos hizo así Por una razón Me recuerdo De aquella señora Que llegó al cielo Y dijo Hola soy Marta Ah Marta Pero yo te visité Hace tres semanas Cuatro semanas En el hospital Y me pediste Que te sanara Digo si señor Jesús Pero Pero me Pero pues Ya Pues tú me dijiste Que iba a vivir Más tiempo Y estoy ahora aquí No te reconocía Marta Bueno salí Me hice Aquella cosa Ah pues por eso Como pasé El ángel Dijo Esa no es Marta Y pum Tengo el carro Soy malo Para contar chistes Pero bueno Pobre Marta Nosotros hemos sido Hechos Por Dios Yo quiero que Ahorita tú mismo Te digas Soy perfecto Soy perfecta Porque Dios Me hizo Con todas Las dificultades Que estás pasando En tu vida Con todas Las Los problemas Que puedas tener Dios te hizo Para su gloria Y tú eres Tal como eres Con un propósito Yo no podía entender Porque yo no medía Seis cuatro Cuando yo jugaba Fútbol americano No podía entender Que yo medía Uno noventa No mido Ni uno ochenta Entonces Para mí era como Que porque no puedo Medir más Porque no puedo Estar más grande Más fuerte Porque Y Dios me dijo Te voy a usar Para mi gloria Te voy a usar Para mi gloria Cada uno De nosotros Hemos sido usados Y hemos sido Creados No solamente Exteriormente Pero interiormente Para la alabanza De la gloria Del Señor Para la alabanza De la gloria Del Señor No lo hice Para ti Dice el Señor Cuando tú dices Pero por qué No me hiciste Como O por qué No me diste El donde O por qué No puedo ser Como Porque yo te hice Y te hice Y te hice Dilo Dilo soy perfecto Para él Dilo conmigo Soy perfecto Para él Perfecto Perfecta Para él Bien Vamos a Dios eligió Para hacerte Para él mismo Salmos 118 Versículo 24 Léelo conmigo Este día Este día Se lo debemos A Jehová Salmo 118 24 Este día Se lo debemos A Jehová Nos gozaremos Y nos alegraremos En él En otras versiones Dice Ese es el día Que ha hecho El Señor Me gozaré Y me alegraré Alégrate Gózate Porque este día Se lo debes A Dios Cuántos de ustedes Están aquí vivos Amén Aleluya Despierta corazón A ver otra vez Cuántos de ustedes Están vivos aquí Amén Oye Vamos No estaré vivo Ok Alégrate Y gózate En él Porque este es el día Que Dios Ha hecho Para ti La verdad De la palabra De Dios Es que Él nos creó Con un propósito Y Para un propósito Nos llena De acción De gracias Este tarde Todos los días Que nos despertamos Él siempre está ahí Para decirnos Hola hijo Hola hija ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Y tú Con tu cara De limón Amargado No No lo sé No sé Si estoy bien O estoy mal Dice Pero yo he hecho Este día Para ti Alégrate Y gózame Dice En Salmos 100 Versículo 5 Y yo quiero Que leas Esto Porque es muy Interesante Pues el Señor Es bueno Léelo conmigo Las siguientes Tres palabras Su amor Inagotable Lea esto conmigo Otra vez Por su amor Inagotable Su amor Inagotable Mis amados Permanece Va a ser Va a estar Para siempre Para siempre Para siempre Su amor No se cansa Su amor Perdura Para siempre Y su fidelidad Continúa De generación En generación Por siempre Permanentemente Gracias Señor Gracias Señor Su amor Inagotable Permanece Para siempre Y su fidelidad Continúa De generación En generación Su amor Inagotable Permanece Para siempre Y su fidelidad Es de generación En generación Siempre va a estar La fidelidad De Dios Con nosotros Siempre va a estar Con nosotros Porque Él es bueno Él no busca Tus defectos Él te busca A ti Porque Él te hizo Perfecto Él no ve Tus problemas Él ve Tú venciendo Estos problemas Él te ve A ti Arriba de eso Él nunca te ve Por debajo Él te ve Arriba Él no te ve Como cola Él te ve Como cabeza Siempre Eso es lo que Busca Dios De ti Él no quiere Que tú seas Vamos a cantar Hermanos Una canción Si me gozaré Si me gozaré Me gozaré Porque me ha hecho Feliz Ay Señor Si tú supieras Lo amargado Que soy No sólo Dios Es nuestro Creador Sino también Que Él es bueno Si entiendes Eso No solamente Nos creó En este versículo Hay dos palabras Que Traducidas En el Hebreo Original Una es Yacer Que significa Un amor Bondadoso O tener Misericordia Por eso Alguna dice Su misericordia Para siempre Algunas versiones Dicen su misericordia Porque el amor Por los miserables Por ti Y por mí Es bondadoso Es bondadoso Y la palabra Y esta traducción También usa La palabra Que en el inglés En la versión ESB Dice que Su amor Es steadfast Es constante Es permanente Es constante Siempre está ahí Él no se cansa Él nunca se va Para ningún lado Otra palabra La palabra Fidelidad En hebreo Es Emuna Que literal La traducción Significa Estabilidad Por eso Cuando dice Es fidelidad Su fidelidad Permanece Para siempre Es constante De generación En generación ¿Cuántos de ustedes Saben que cambiamos Con la edad? Cuando yo era niño A mí me gustaba Mucho Tenía Un Algo favorito Tenía mis cosas Favoritas Tenía un Chor favorito No me lo quitaba Ni No sé Qué olería Ese pobre Chor Pero no me lo quitaba Para nada Si se me Desaparecía De mi vista Era un lío Con mamá Era También me gustaba Mi platillo Favorito Era el mole También Mi programa Favorito En la televisión Era La La Los La Señorita Cometa Yo sé Yo sé Que ya Con eso Estoy dando Mi edad Porque Ni ustedes Ni saben De qué estoy Hablando Algunos Que la Vieron Esos El mole sigue Sigue estando Ahí Así Es mi Dios Mi Dios Nunca Cambia Dios Nunca Cambia Siempre Está Ahí Lo que Quiero Lo que Quiero Decirles Decirles Es que A lo Largo De mi Vida Muchas Cosas Han Cambiado Pero La Voluntad Y El Amor De Dios Para Conmigo Esa Mi Amado Mi Amada Esa No Ha Cambiado Esa Permanece Ahí Porque Su Palabra Me Dice Que Será De Generación En Generación Y Su Amor Es Tú Y Yo Lo Dijimos Juntos Inagotable Es Es decir Que No Se No Se Acaba Jamás El Amor Por Dios No Ha Cambiado Nunca Nada Para Mí Es Un Dios Que Siempre Permanece Fiel A pesar De Mí Que A pesar De Que Nosotros Nos Desviemos Para Aquí Para Allá Él Permanece Fiel Con Nosotros En Romanos 8 38 Nos Dice Porque Estando Persuadido De Esto Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Por Venir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Otra Cosa Creada Nos Podrá Separar Del Amor De Dios Nada Me Puede Separar Del Amor De Dios Pero No Solamente Es El Amor De Dios Porque Este Amor Es Que Es En Cristo Jesús Nuestro Señor Sin Jesús Tú Y yo No Podríamos Estar Aquí Hoy Sin Jesús Tú Y yo No Estaríamos Perdidos Completamente Sin Jesús Mi Amado Mi Amada No Podríamos Tener La Bendición De Poder Ser Llamados Hijos De Dios Debemos Estar Agradecidos Con Dios De Que Él Nos Ama De Esta Manera Que No Importa Que El Problema La Familia El Trabajo La Riqueza La Pobreza La Abundancia La Escasez Nada Tenemos Tenemos Que Estar Seguros Que Nada Nos Va A Poder Separar Del Amor De Dios Nada Te Va A Separar Mi Amado Nada Te Va A Separar Mi Amada Del Amor Del Señor Nada Nada Ni Incluso Tú Mismo Nada Te Puedes Separar Del Amor De Dios Nada Salmo 92 Del 1 Al 4 Nos Dice Bueno Es Alabarte Jehová Y Cantar Salmos A Tu Nombre Altísimo Anunciar Por La Mañana Tu Misericordia Y Tu Fidelidad Cada Noche Al Son Del De Cacordio Y Del Salterio En Tono Suave Con El Arpa Por Cuanto Nos Hemos Alegrado Jehová Por Tus Obras En Las Obras De Tu Mano Me Gozo El Grupo De Alabanza Si Pudiese Pasar Por favor Ay Tú Me Has Alegrado Por Todo Señor Soy Feliz Porque Tú Me Has Alegrado Es Bueno Para Nosotros Celebrar Y Dar Gracias Señor Y Declarar Su Bondad Por La Mañana Por La Narde Por La Tarde Por La Noche En La Madrugada Siempre Es Bueno Celebrar El Nombre Dios Tienes Problemas Celebra El Nombre De Dios No Tienes Problemas Celebra El Nombre De Dios Tienes Abundancia Celebra El Nombre De Dios No Tienes Abundancia Celebra El Nombre De Dios Tienes Libertad Celebra El Nombre De Dios Estás En Prisión Celebra El Nombre De Dios Porque En Todo Tiempo Y En Todo Momento Su Pueblo Debe Celebrar La 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 Bendición Que Nuevamente Regresando Un Poquito Nuevamente A Y Antes De Empezar A Sabes Tú y yo Tenemos Cosas Muy Que Nos Caracterizan Mucho A Mi Me Caracteriza Mucho El Señor Me Conoce Perfectamente Pero Hay Otras Personas También Que Me Conocen Perfectamente Bien Son Mis Hijos Y Mi Esposa Me Conocen Perfectamente Bien Ellos No Tienen Aquí Tú Es A lo Mejor Alguien Pero Ellos Saben Quien Soy Y Cuando Como Tengo Una Maña Cuando Estoy Comiendo Y Algo Me Encanta Que Digo No Tengo Ni Que Decir Nada Estoy Comiendo Y Agarro Ya sea Con La Izquierda Con La Derecha No Importa Porque Estoy Cortando La Carne Estoy Comiendo Con Tenedor Por Lo General Hago Esto Cuando Mis hijos Crecían Te Gusto Papá Si Como Sabes Agarraban El Tenedor Y Pero Cuando No Me Gusta Algo No Sale Esa Expresión De Mi De Mi Mano Simplemente Lo Como Y Ya Todos Saben Que No Me Gusto Todo Mundo Sabe Que Esa Comida No Me Gusto Por Lo Que Sea Pero Si Me Gusto Y No Tengo Que Sigo Comiendo No Dios Es Dios Nos Conoce Tanto Me Recuerdo La Historia Esa De Un Hombre Que Se Casó Con Una Muchecha Muy Muy Bonita Pero No Sabía Cocinar Y Llegó Llego A su Casa El Primer Día Y Dijo Mi Amor Preparé Esto Para Ti Mira Y Lo Vio Y Dijo Ay Mi Amor No Sabía Que Sabías Preparar Ofrendas Quemadas Ay Lo Tenía Que Decir Eso ¿Cuántos De Nosotros Realmente Conocemos A Dios Sabemos Cuando Estamos Haciendo Lo Que A Él Le Gusta Y También Sabemos Cuando Estamos Haciendo Lo Que A Él No Le Gusta Hagamos Lo Que A Él Le Gusta Hagamos Que Dios Allá No Sé Si Vaya A Hacer Esa Expresión Tal Vez Cuando Llegue Me Vaya Hacer Con Un Tenedor Jeje El Maná Está Bueno No Sé No Lo Sé Pero Yo Sé Que Aquí Cuando Tú Agradas A Dios El Señor Se Regocija En Eso Él Se Alegra Y Tanto Se Alegra Que Nuevas Son Sus Bondades Y Su Amor Es Inagotable Su Amor Es Nuevo Cada Mañana Esta Mujer Que Escribió Este Canto Que En Un Momento Vamos A Entonar Ella Como Decían Ni Siquiera Era Cantante Ella No Era Cantante No No Se Si Era Músico O No Pero Ella Escribió De La Profundidad De Su Corazón Ella Vio El Salmo 100 Y Escribió Esto Y Le Puso Música A Esto 1976 Muchos De Ustedes Ni Siquiera Habían Nacido Yo Ya Tenía Algunos Años De Nacido No Voy A Cuántos Ya Tenía Algunos Y Estos Fueron Los Primeros Cantos Que Yo Escuché De Hecho Que Cantamos Como Coro En La Iglesia Si Me Gozare Problema Tras Problema Sin Dinero Sin Marido Me Imagino Que Muchas Veces Sin Trabajo Y Ella Escribió Entraré Por Tus Puertas Con Acción De Gracias Por Tus Atrios Con Alabanza Me Gozaré Porque Me Has Hecho Feliz Si Si Me Gozaré Me Gozaré Porque Tú Me Has Hecho Feliz Leona Von Burs Hoff Que Para Otras Palabras Significa Por Hermano La Palabra Esa Esa Alemán Para Un Hermano Leona Para Nosotros Leona Para Los Hermanos Escribió Este Canto A Pesar De Que Su vida Y Nunca Imaginó Que En El Año 1993 Su Canción Se Volvería A Reanimar Y Sería Uno De Los Kits Más Grandes En La Nación Y Que En El 2024 Alguien Iba Estar Hablando De Estas Letras Ella No Se Imaginó Que Jamás Esto Iba A Pasar Pero Pasó Porque Dios Es Fiel Dios Es Fiel Yo Quiero Que Te Pongas De Pía Conmigo Y Que Cantemos Esto Entraré por sus puertas con acción de gracias, con sus ateos con alabanza, Y diré, este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré porque me ha hecho feliz, Si me gozaré, si me gozaré, si me gozaré, si me gozaré, me gozaré, pues él me hizo feliz, Si me gozaré, si me gozaré, oh, si me gozaré, me gozaré, pues él me hizo feliz, y dime más, Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus ateos con alabanza, y diré, este es el día que ha hecho el Señor, me gozaré, pues él me hizo feliz, Si me gozaré, me gozaré, si me gozaré, pues él me hizo feliz, si me gozaré, hoy, si me gozaré, me gozaré, pues él me hizo feliz, Me gozaré, me gozaré, pues él me hizo feliz, me gozaré, pues él me hizo feliz. Bueno, que bueno, él es digno, si me gozaré y sabes que de lo que más me gozo es que no te fuiste, a pesar de que canté, eso me hace feliz. Dios es bueno, di conmigo Dios es bueno, su amor es inagotable y su fidelidad de generación en generación. Gracias Señor, dale a Jesús un buen aplauso. Él es digno de toda la alabanza. Puedes tomar tu lugar un poquito nada más antes de irnos. Gracias Dios por todo lo que haces por nosotros. ¿Tienes problemas? No tienes problemas. ¿Tienes deudas? ¿O no? El Señor nos ha hecho felices. El Señor nos ha hecho felices. Si tú estás ahí en casa o estás aquí presente y jamás le has pedido al Señor que sea el Rey y el Salvador de tu vida. Este es el momento que Dios te ha marcado para que lo aceptes como Rey, Señor y Salvador de tu vida. Él murió en la cruz poco más de dos mil años para que tú y yo pudiéramos tener su gozo, su presencia y la posibilidad de estar con Él de generación. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, yo te pido que me perdones de mis pecados. Y yo te reconozco hoy, Señor, como el Rey y el Salvador de mi vida. Te ruego, Señor, que entres conmigo y me digas frente a frente. Soy tu Dios y tú eres mi hijo. Gracias, Señor, gracias por aquellos que hoy te están reconociendo como Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí donde estás, no tienes que levantarte. Si tú hiciste esta oración por primera vez en tu vida, quiero conocerte. Levanta tu mano. Gracias, gracias. Dios te da gracias, te da las gracias porque le reconoces como tu Señor y Salvador. Si tú tienes problemas hoy día, si tú estás pasando por cosas muy raras, cosas difíciles, va a haber gente aquí que va a estar orando por ti. Yo le quiero pedir a los del ministerio de oración que pasen aquí. Y si tú eres de esas personas que necesitas orar porque hay algo en tu vida que no has podido resolver, este es el día que ha hecho el Señor para que digas, sí me gozaré, sí me gozaré. Los demás, hablan con el Señor todos los días. Y si has recibido bendición este día, ¿qué es nuestro trabajo para hoy y mañana? Hemos recibido bendición para ser de bendición. ¿Estás contento esta tarde? Amén. Yo también. Yo también. Dios te bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo. Bye, bye. Muchas gracias por acompañarnos durante este increíble servicio. Esperamos que este mensaje te haya sido de bendición. Nos encantaría seguir conectados contigo. Si necesitas oración, envía un mensaje de texto con la palabra oración al 956-395-1551 para que podamos orar contigo. No olvides seguirnos en Facebook o Instagram. Gracias por conectarte con nosotros y esperamos verte el próximo domingo. Gracias por ver el video.